Bien, gracias Laura, se me olvidó tu nombre, perdón. Bien, todo muy bien, gracias por la invitación y la verdad que, sí, como decías, muy entusiasmados, muy contentos. La verdad que este campeonato es un desafío muy grande para todos nosotros. A pesar de nuestras tareas cotidianas, de trabajo, tuvimos la suerte de ser la sede elegida para esta. Es una fecha única, el campeonato argentino de la modalidad, digamos que no hay otra carrera más importante la modalidad de ciclismo, ciclismo de modalidad de descenso, sí. Es fecha única, es campeonato argentino, el domingo 26 de marzo, el que gana ese día, es la mejor bajada, la bajada más limpia, la de menor tiempo, porque esto es por tiempo, una disciplina que es por tiempo, es contra el reloj, es el campeonato argentino. Así que muy entusiasmado, muy contento y trabajando a full. Mucha expectativa y mucha ansiedad. Bien, contanos, ¿dónde se va a desarrollar este campeonato? La prueba se va a desarrollar en el Cerro Victoria, yendo al Valle Grande, camino al Valle Grande, pasando el último Badén, antes de ingresar a la curva, se dobla mano derecha, más precisamente, seguro que todos lo van a conocer, la sociedad de Cerro Rafael conoce el cerro donde se hace parpente, ahí estamos con el circuito, tenemos un circuito permanente, un circuito que lo usan nuestros corredores para entrenar. Pero bueno, Cerro Victoria es un cerro característico, muy querido por toda la sociedad deportiva de Cerro Rafael, ¿no? Se hace trekking, se hace bici, se hace todas las disciplinas deportivas, un cerro muy, muy querible, ¿no? Sirve para, he visto haciendo trekking, los atletas, los corredores de XC, bueno, nosotros los chicos, los descensistas, es un cerro que tiene para explotar el deporte de una manera increíble, ¿no? Qué bueno. ¿Con qué tipo de trazado se van a encontrar? Ya ayer nos adelantaba Gonzalo Gagdoset, que es un experimentado en esta disciplina deportiva, que el nivel que tiene es muy alto. Sí, sí, es un circuito muy técnico, muy exigente, por suerte es uno de los circuitos más técnicos, y la criticidad se la das vos con la velocidad, aparte de la fisionomía del terreno. Es un terreno en el cual los corredores respetan muchísimo por una cuestión de que conformado el suelo de dicho cerro, muy de mucha piedra, es un circuito duro, técnico, un circuito que tiene 2 minutos 50, 3 minutos 10 la bajada, y te lleva hasta el final con la adrenalina y una tensión constante, porque no te deja, no hay un tramo ni de 10, ni de 50 metros, ni de 100 metros que te pueda, te permite respirar. Esta modalidad es descenso, es en contra del reloj, como te comentaba, así que cualquier detalle hacen las diferencias, ¿no? Así que es intenso, desde el momento que largás, aparte de la adrenalina con la que cargaste, vas a un circuito, es un deporte extremo, ¿sí? Un deporte de riesgo, y te lleva a estar muy atento, muy concentrado, la cabeza juega un papel fundamental, aparte de la preparación física. La preparación física para este deporte es tremenda. Es tremenda, todos dicen, ah, pero es una bajada de 3 minutos, 4 minutos, sí, pero la tensión que tenés, la adrenalina, estás todo el tiempo... No hay margen de error. No, no hay margen de error. Es muchísima concentración. Muchísima concentración. La parte psicológica juega un papel... Importante. ...principal, muy, muy, muy importante, porque es la motivación del corredor que te lleve a no confundirte y no... Acá gana el que menos errores comete y el que más prolijo es, ¿eh? O sea, todo, muchas veces quiero destacar esto porque muchos dicen, no, el deporte del descenso es un deporte de locos. No, no es así. Es un deporte de mucha adrenalina, un deporte extremo, como hay muchos, y es un deporte que te lleva a ser frío, pensante, un tipo con mucha disciplina porque te equivocás. Entonces, acá gana, como te decía, el que menos errores comete y el que más prolijo lo hace a la bajada. Bien. ¿Ya están trabajando en el circuito? Sí, sí, sí. Hace 10 días que venimos todos los días a las 6 y media de la mañana llevando gente a trabajar el circuito y encima este fin de semana que pasó la lluvia nos hizo una mala jugada, nos destrozó todo el cerro. Incluso el camino de ascenso como el circuito de la bici, es la particularidad que tiene este terreno. Bueno, llueve y se limpia, se barra, se... Bueno. ¿Y en qué consiste el trabajo que ustedes hacen desde las 6 de la mañana hasta X horario para dejar el circuito en condiciones en este Cerro Victoria? Principalmente después de una lluvia como esta. El circuito es permanente, como te comenté, está trazado. No es que tenemos que hacer un trazado nuevo, sino que hoy consta de volver a remarcar y de punta a punta volver a rellenar todo el terreno con tierra, es con las palas lanchadas y tierra y tracción sangre en lo que es la parte del circuito, acomodar, sacar piedras que se han caído por la lluvia. Lo tuvimos que hacer nuevo el circuito. ¿Por cuánta extensión? La extensión es más o menos, son 1.800 metros y tiene 400 metros de desnivel. Tiene una velocidad y en partes que te puedo asegurar que te da miedo verlos pasar porque se tiran de un salto de 2 metros de alto y caen a un vacío de 4 o 5 metros para abajo, una baja, una pendiente increíble y van a más de 60 kilómetros. Entre las piedras, mirá que me gusta la adrenalina, los veo pasar y lo ves y sabés lo que se están jugando arriba en la bici, realmente, como tiene esto de un deporte extremo, tiene la adrenalina que te da, es solo verlo, va a ser una carrera muy linda, vienen los mejores a diputar su fecha. Déjame que te comente que es una fecha a nivel UCI, tiene puntuación UCI, la UCI es la Unión Ciclista Internacional, está fiscalizada igual que la FACIMO, no estamos regidos por la FACIMO, no puede correr ningún corredor que no sea federado, que no esté federado para la FACIMO, valga la redundancia, y otorga puntos a nivel mundial. ¿Qué quiero comentarte con esto? Que nuestros corredores vienen, los corredores que están a nivel nacional y tienen la posibilidad de salir a correr afuera, correr algunos eventos afuera, necesitan de esta participación del argentino, para poder tener puntuación UCI. ¿Qué significa esto? De que, por ejemplo, al momento de salir a correr una fecha de Copa del Mundo o, no sé, Andorra, Val de Solé Italia, Denzer High Suiza, una fecha de la Copa del Mundo, la que sea, si no tenés puntuación UCI, no te permiten correr. Bueno, nuestros corredores, la verdad que vienen a buscar una posibilidad de tener los puntos UCI para poder participar. Este año, tanto Gonza como Valen están en un proyecto para tratar de salir a correr afuera, a ver si se juntan los medios, y uno de los requisitos es esto, tener poder contar con los puntos UCI. En Argentina son muy pocas las carreras que tienen de descenso que tienen puntuación UCI. Una es la Copa Argentina, que este año no se va a hacer, y ahora puntualmente quedó solo fecha única y campeonato argentino. No es la primera vez que este campeonato visita San Rafael, ¿verdad? Sí, no es la primera vez. La primera vez fue en el año 2018. También el 11 de marzo de 2018 tuvimos un campeonato argentino muy lindo. También fue todo muy rápido, nos dieron la fecha. Llaman, Diego, ¿está la posibilidad? ¿Puedo ver el CED? Sí, dale, dámela. Y después vemos como, bueno, fue eso, te estoy hablando de un mes y medio antes de la fecha, así que salimos todos a mil para poder cumplir con la fecha. Lo cumplimos, lo sacamos, salió muy lindo, salió un evento muy lindo. No nos fue todo lo bien que queríamos con nuestros corredores, con nuestros corredores locales. No nos fue todo tan bien, tuvieron roturas, había una expectativa de que podían ser tres campeones argentinos nuestros y solo se le dio a Guillermo Mancino. Ese año el Guille salió a cambiar argentino en la categoría máster. Y bueno. Y sigue en actividad. Sigue en actividad, el Guille sí se está preparando para la Copa del Mundo, que se va a correr una fecha ahora en Villa Langostura, en el mes de abril. Así que alta expectativa con el argentino, todo el mundo preparándose para la Copa del Mundo en Villa Langostura, así que sí, alta expectativa para este campeonato. Sí, perfecto. ¿Aproximadamente cuántos competidores? Mirá, el número estamos hablando de algo de 130 corredores aproximadamente. Es el número que tenemos comprometido, apalabrado, desde que ya hay 50 inscriptos, pre-inscriptos. Así que tenemos una semana larga más para inscribirse, exactamente nueve días más. Así que estamos con la expectativa de entre 120 y 130 corredores. Muy bien. Son distintas categorías. Sí, son 11 categorías. Tenemos menores, cadetes, juveniles o junior, elite, master A, master B1, master B2 y master C. Damas elite y damas juveniles. Muy bien, perfecto. Es una linda categoría. Es una categoría, como te decía, son categorías rankeadas a UCI. Son, digamos, si vos corres una carrera de XE, de cross country, son las mismas categorías. Nada más que en la modalidad de censo. Podés tener, ese es el organigrama que te rige por fascismo e internacionalmente por UCI. Así que esas son las categorías. ¿Y la actividad será en dos días? La actividad será en dos días. Puntualmente se comprende de, oficiales son dos días, el día sábado son entrenamientos oficiales y el día domingo son tres bajadas. Una bajada obligatoria, la primera bajada, que es la del reconocimiento del circuito. La segunda bajada va a ser la toma de tiempo, que ordena la grilla de partida para la final. Siempre al último largan los mejores tiempos. Y la bajada final. La bajada final, bueno, te comento que la que vale realmente es la bajada final. Entre que es un deporte extremo, tenés una sola oportunidad de poder meter tu buen tiempo en una única bajada. Y realmente, como te decía también, que es única fecha de campeonato argentino. Así que, presión, la cabeza a mil. La verdad que es un deporte muy, muy, muy apasionante. Porque la verdad que si no sentís pasión por este deporte, no podrías estar compitiendo en semejante adrenalina y semejante tensión. Porque la verdad que vos estás saliendo a hacer el mejor tiempo posible e ir lo más rápido posible en un terreno que tiene todas las desniveles habidos por haber, cortadas, saltos de 2, 3 metros, caes en la calle de 1 metro, entre medio de las piedras y vas muy fuerte, como te dije, en partes vas a 60 kilómetros, controlado por las camaritas, controlado por los GPS, por el Garmin. Es realmente digno para verlo, ¿no? Es digno para verlo, disfrutarlo el público. Nosotros los papás lo disfrutamos también muchísimo, pero también sufrimos un poco, ¿no? Sabiendo que se corre, siempre se corre riesgo. Bien. ¿En qué horario se va a ir realizando la actividad? Contale eso a la audiencia. El día viernes se va a estar entrenando, pero no son entrenamientos oficiales. Es decir, ¿qué diferencia hay con un entrenamiento oficial y cuál no? El que no es oficial es un entrenamiento en lo cual la asociación, y en este caso nosotros con la Sureña y la Asociación de Descensos San Rafael, que somos los organizadores, no es responsabilidad nuestra que los corredores el día viernes entrenen a alto ritmo, a alta velocidad, porque no tienen la cobertura de ambulancia, bomberos y todo lo demás. Por eso se entiende que el día viernes se camina el circuito, se conoce el circuito y se baja en modalidad de reconocimiento. El día sábado sí, ya son entrenamientos oficiales, ya tenemos recatistas, que en este año hemos, por una cuestión de acercamiento con algunos amigos, estamos trabajando con los bomberos de Salto de la Rosa, nos da una mano muy grande. Qué bueno. Sí, a lo cual quiero agradecer. Y un equipo de recatistas, dos ambulancias, y ese sería el entrenamiento oficial. A ver, nunca hemos tenido un accidente complicado, pero son medidas que nos exigen lo seguro. Sí, hay que estar tranquilos, nunca pasa nada, pero las medidas tenemos que tomarlas y las tenemos que tener. El corredor baja con la indumentaria adecuada, no se le permite bajar sin la indumentaria adecuada. La indumentaria es similar a la del corredor de motocross, excepto las botas, lo demás es la misma indumentaria. Están protegidos y no se le permite correr sin dicha protección, porque corremos mucho riesgo y no estamos de ninguna manera a ponernos a discutir si van a usar o no una protección. Perfecto, bien. Bueno, la invitación está hecha. Diego, ¿querés agregar algo más? Sí, permítime agradecerle a Horacio Gómez, Secretario de Deporte, nuestro Secretario de Deporte, que la verdad hace una gestión increíble y Horacio trabaja a la par, a la Municipalidad de San Rafael, a toda la gente que nos está ayudando, muchas firmas, no me quiero olvidar de nadie, pero a Verónica Martínez, que es la directora provincial de salud. Hay muchas firmas, Logroño nos está dando una mano muy grande, a Nutreco, la española también, que nos están ayudando, y varias firmas más que nos están ayudando ahora, que la verdad que son varias y sería muy egoísta nombrarlos a todos, pero no las tengo muy presentes a todas. Van a estar, vamos a seguir trabajando sobre eso, van a estar los fladers, van a estar la propaganda, una linda locución el día de domingo, lo cual me toca a mí, así que vamos a encargarnos de que la jornada sea linda, sea familiar y a todo el público que quiera acercarse, es un evento libre, gratuito, en el cual lo único que vamos a exigir es que se ajusten a las normativas que vamos a pedir, cuáles son las normativas, de que sean conscientes de que hay que subir antes de que se empiece el evento, después no podemos parar el evento porque en algún momento la bajada de carrera se comunica, se vincula a un tramo de 100 metros por la calle de ascenso, entonces no podemos dejarlo subir una vez que el evento inicie. Pueden subir antes del horario, antes de las 9 de la mañana, pueden subir, buscar su lugar, armar su gazebo, comer sus asados, también comiéndose su asadito, tomando los recursos, tomar los recursos y los cuidados pertinentes para no ocasionar nada y no tener una sorpresa con el fuego, tenemos que cuidar nuestro ambiente, y bueno, que se lleguen, que se acerquen, es gratuito, van a ver una linda jornada, y que lo cual podemos disfrutar y muchas veces también empezamos a trabajar ahora con la asociación de Mendoza y alinearnos con la FACIMO también por una cuestión de queremos trabajar, queremos hacer cosas por el deporte y hay un campeonato regional, cuyano, mendocino, que podemos, se está armando, se está gestando para traer esto del semillero, como bien decía, lo tenés al Gonza, que hoy para mí es uno de los mejores corredores del país, Valen está volviendo de vuelta, Valentín, de una selección que tuvo jodida de rodillas, el Guille Mancino que está a full como siempre, y todos nuestros corredores que están, hoy hay una motivación impresionante, no solamente en los chicos que corren, sino en la familia y en toda la sociedad que nos apoya. Hemos tenido un apoyo realmente increíble y estamos muy motivados.